Amor, tranquila no te voy a molestar Mi suerte está dejada, ya lo sé Dice que hay un torrente dando vuelta por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad Camina esquina el mismo bulevar Lo siento, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lo verás y ya no seré tú Seré yo el canto bajo la lluvia Y me auguraré por ti Amor, no se nos diga nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido hacerlo Amor, no se nos diga nada de verdad Amor, no se nos diga nada de verdad Si alguna vez nos vemos por ahí Amor, no se nos diga nada de verdad Amor, no se nos diga nada de verdad Amor, no se nos diga nada de verdad Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tú Seré yo el canto bajo la lluvia Y me auguraré por ti De mar yo me quedo aquí, la vida es así En mi puerta está salada ya lo sé, me siento muy triste desde que se fue De mar yo me quedo aquí, la vida es así Si algún día nos vemos por ahí me siento muy triste desde que se vi De mar yo me quedo aquí, la vida es así ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te adobo? Tú eres todo mi tesoro De mar yo me quedo aquí, la vida es así En mi puerta está salada ya lo sé, me siento muy triste desde que se fue De mar yo me quedo aquí, la vida es así En mi puerta está salada ya lo sé, me siento muy triste desde que se fue De mar yo me quedo aquí, la vida es así En mi puerta está salada ya lo sé, me siento muy triste desde que se fue De mar yo me quedo aquí, la vida es así ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te adoro? Tú eres todo mi tesoro De mar yo me quedo aquí, la vida es así Si algún día nos vemos por ahí me siento muy triste desde que se vi De mar yo me quedo aquí, la vida es así Gracias por ver el video